del gráfico dice que lc es el doble de al o sea que si este de acá vale a lc cuánto vale vale 2a pero me están pidiendo hallar el valor de x bueno en este caso debemos aprovechar a bl que viene a ser bisectriz y a partir de l trazar una perpendicular hacia el lado bc ya que de esa manera podemos formar qué cosa dos triángulos congruentes por el teorema de la bisectriz entonces si este es x entonces de acá tiene que ser x verdad muy bien además este lado es igual a este lado ya que si este a este también tiene que valer a muy bien ahora analizando este triangulito de acá te vas a dar cuenta que tienes un triángulo notable no bastante conocido ya que si tengo un cateto de a y un cat y una hipotenusa de 2a se supone que este de acá cuánto tiene que haber tiene que haber 30 si este vale 30 este cuánto vale vale 60 si o no y si vale 60 cada alfa cuánto tiene que valer tiene que valer 30 si o no y mirando el triángulo a bl yo ya tengo 90 más 30 y 120 o sea que x cuánto tiene que valer tiene que valer 60 no